qué pasa amigos el día de hoy vamos a hablar de el sujetador con matraca o cinchos de camionero así los conozco yo yo compré esta me costó 160 aquí está a ver si aquí abajo se ve aquí le puedes amarrar a tu camioneta tu moto o le puedes amarrar a tu carito un microondas allá arriba para que lo puedas transportar ahora vamos a cómo se usa bueno se usa bien fácil pero te van a llegar dos piezas te llega esta que es la matraca y te llega el sujetador que es este es largo este mide unos cuatro metros ándale este es de tres metros mira tres metros y trae un gancho en cada extremo un gancho en el sujetador que es el que tengo en esta mano izquierda y trae otro gancho en la mano derecha donde trae la matraca también ahí te va la matraca si trae una matraca como tal está la matraca entonces funciona de esta manera tiene aquí una ranura esta de aquí que es por donde vas a sujetar vas a meter este cincho o la cuerda o el listón llámale como tú quieras yo le voy a decir soga vas a meter esta banda esta soga justo por aquí por la ranura que te acabo de decir y la vas a sacar por el otro lado si a ver si se alcanza a ver bien la metes por arriba y la sacas por el otro lado si va a quedar de esta forma va lo voy a hacer otra vez por si no se lo consueve la metes por la parte de afuera hacia adentro y luego por ese pedacito la sacas si la sacas y una vez que ya la tienes cierras y empiezas a matraquear pam 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 la primera vuelta es para que amarre para que la banda la soga el cincho ya no se suelte quede sujeto como se libera bueno esto trae estos estos dos estos este fierrito de aquí es el mismo que está impulsado por este resorte que es el que lo detiene con esta estrella que está aquí a ver si se alcanza a ver entonces vas a jalar hacia ti este este resortito y te la va a liberar una vez que te la libera a full a tope entonces le jalas y ya te la va a dar se supone que ya te la va a dar y no me la anda queriendo dar listo ahora si sale ahora vamos a hacerlo con un ejemplo espero que ya lo hayan notado la metes por aquí y luego la sacas por acá si una vez que la metes empiezas a matracar la primera vuelta recuerda que es para que amarre para que apriete en las que siguen ya es para sujetar para que no se suelte la carga ahí te va puedes meter un gancho de ese lado edad metes un gancho ahí pero va a quedar bien ancha vamos a suponer que quiero subir esta cubeta de manteca en una moto y la moto tiene esta caja entonces no te da ocupamos más espacio para matracar para apretar entonces que vamos a hacer vamos a dar la vuelta y la vamos a agarrar de él mismo checa aquí ya me da más espacio para amarrar y podemos hacerlo también hasta acá adelante la metes y te da más espacio pero ahorita con esta no es suficiente la dejamos ahí y luego agarramos el otro lado vamos a hacer lo mismo vamos a meterla la vamos a enganchar y ahora vamos entonces a meter las dos piezas que te acabo de decir metes la primera y luego por la parte de atrás sacas la otra si está bien sencillo está bien sencillo la metes y vas a sacar toda la banda casi recuerda que solamente la primera vuelta es para que agarre ya las siguientes va a apretar si una vez hecho esto la sigues jalando hay más o menos si te fijas queda flojo entonces ahí como queda flojo es donde voy a empezar a ajustar ahí te va ahí está ahí ya agarró ahí ya agarró pero la cubeta está floja entonces que sigue entonces ahora sí apretar vamos te alencha vamos te alencha y se fue y tú sigues apretando y te la sigue apretando y sigues hasta que quebras son la caja o la cubeta y de esto ya no se mueve primero se cae de la moto la caja que que la cubeta de manteca que tenemos aquí para liberar volvemos a hacer lo mismo si recuerdas este fierrito de aquí y este de acá nada más liberas te vas hasta atrás y listo aquí te la suelta mira si checas y te la da espero que te haya servido el vídeo a lo mejor lo hice un poquito largo pero está bien con una vez que lo veas aprendes compadre este nos vemos para la próxima dale me gusta suscríbete si no lo has hecho hasta la próxima amigos chau